¿Quién fue un buen perro? En una tierra alterna, Wade es un perro que, según el perfil de cosméticos Nenaline, no era uno bueno. Le gustaba ladrar en la noche y morder zapatos, razón por la cual su destino termina siendo los laboratorios de dicha compañía, donde unos científicos quieren experimentar con él para realizar el proyecto Rimmel X, con el cual el Rimmel dure permanentemente. El perro es infundido en el ácido experimental y, tras ver cómo queda en un estado deplorable, lo dan como fracaso y lo arrojan a la basura, sin saber que sin querer le habían dado un factor curativo. Había nacido Deadpool. Malherido e intentando comprender lo que es, fue rechazado por la sociedad. Se convirtió en una criatura melancólica. Una noche deambulando es atropellado y un camión cirquero estaciona para atenderlo. Cuando éste se recupera, los dueños del circo se sorprenden, por lo que deciden adoptarlo para ser parte de su función. Los días siguientes forman parte de varios actos como el perro inmortal, entre ellos la bala perruna, lanzamiento de cuchillas, aros de fuego o lanzamientos. Sin embargo, en cada acto piensa sobre su nueva naturaleza. ¿Había sido bendecido o maldecido? ¿Esto es real? ¿Está en una especie de purgatorio? Cierto día, los antiguos científicos que experimentaron con él acuden a una de sus funciones, donde lo reconocen, y se les ocurre recuperarlo para el proyecto de la mascota inmortal. Aunque llevar al ejército para crear supersoldados también servirá. Terminada la función, lo esperan en los alrededores de la carpa, pero Wade los recuerda y no piensa dejar que vuelvan a experimentar con él. La noche siguiente tendrá una función especial. El inmortal Deadpool será arrojado desde un cañón a un tanque de ácido. Pero antes de siquiera moverse, los científicos vuelven. Si no pueden recuperar su primera creación, usarán una nueva para destruirla. Wolverine nació específicamente con ese objetivo. Este supera por mucho a Deadpool, y sí, también tiene garras, pues, porque sí. Wade se limita a escapar, logrando en medio de eso botar a su persecutor al cañón para pedir a un payaso que lo active. Así es Wolverine quien hace el acto de Deadpool y cae en el tanque de ácido. Acto seguido llega el Deadpool 616, quien se lleva a su encarnación perruna en lo que todos creen ha sido la mejor función del circo. El perro, ahora llamado Dogpool, se queda un tiempo en el departamento de Wade hasta que termina de reclutar a Headpool, quien es enviado inmediatamente a reunir armas y la nave para su misión. Mientras tanto, él les explica de qué va la cosa. El contemplador los escogió para salvar el universo, pero el Grandmaster se opuso y los puso a competencia contra sus equipos en un juego que el contemplador escogió. Captura la bandera. Aunque de poco nada le sirve a Dogpool, estuvo dormido todo el rato. Ya reunidos los Deadpools en la nave empieza el juego, en el cual Dogpool es enviado dentro de un asteroide para obtener y defender la bandera, mientras que los demás abordan las naves y acaban con las tripulaciones enemigas, unos osos de colores y robots. Su plan funciona muy bien, ganando así el derecho de salvar el universo ahora con su nombre oficial, los Deadpool Corps. El contemplador pasa a explicarle su objetivo, y no, no es el Beyonder, sino una nube que consume la mente de los planetas por los que pasa. Ahora, en toda la travesía hasta el siguiente planeta, Dogpool se la pasa durmiendo, por lo que no presencia el cómo sus compañeros son desafiados por el campeón, y el cómo se burlan olímpicamente de éste. Al llegar al planeta más cercano, recargan la nave, mientras él, Deadpool y Lady parten a investigar. De a primera se acaban con unos bandidos espaciales, hasta llegar a un bar donde el campeón vuelve junto al jardinero. Pero, está en un gran problema. Por ello, Wanda corre a la nave por los demás, en lo que Wade ordena al perro atacar a matar. Lo cual, pues, no sirve para nada. Bueno, plan B. Convencer al campeón de unirse a los Deadpool Corps como su líder. Plan que funciona y termina en una buena borrachera, todo en el lapso de 10 minutos. Al llegar los demás, recogen a los resaqueados y se marchan. Dejando sin querer al perro con las chicas en el bar. A base de aventones, llega con un tipo de mantenimiento, quien coincidentemente debe ir a la nave que busca. Y para mayor coincidencia, no es el único que quiere ir allí. El campeón había vuelto a ser burlado y llegó antes por un aventón. Una vez dan con la nave, se despiden de su benefactor y marchan a la acción. En eso, Deadpool aparece. Les pone al tanto de su captura y los dirige. En lo que ellos van a la sala de control, el perro debe liberar a sus amigos. Labor que cumple a cabal. Aunque antes de liberarlos, cae inconscientemente. Solo un rato basta para su regeneración. Ahora deben escuchar el plan. Ok, eso no sirvió. Toca abrirse paso hasta la nave. Lograron escapar a tiempo. Ahora para llegar con la conciencia necesitan información. Y el ojo es perfecto para sacarle toda la info que necesitan. En su travesía para dar con este, se van forjando una gran reputación. Hasta que finalmente dan con el dichoso ojo. Mientras los demás van a eso, se queda junto a la cabeza en la nave, siendo la caballería. Viendo que es inútil derramar más sangre, el ojo les revela quién sabe dónde está la conciencia. Espada rota. Su ubicación es en la estación Calígula. En un local que da la idea de que está allí. De forma sutil y ligera, pide información sobre la espada rota. Y antes de que un pleito inicie, ella se muestra. Mientras la pelea se da a cabo, Dogpool y Headpool lo presencian hasta que ellos se van para afinar un trato. Después de un rato, ambos salen. Ella proveerá la nave para ir directo hacia la conciencia. De camino se deshacen de más devotos hasta finalmente dar con esta. A sus alrededores están todos los planetas que ha tomado. Y la espada rota los deja hasta lo máximo que puede. Es hora de cumplir su misión. Para sorpresa de nadie, ésta los recibe con una trampa. No puede controlarlos. Así que los torturará en un infierno personal. En su caso, su infierno es estar atacado con intención de ser devorado por la comida que tanto le gusta. Por suerte no dura mucho, ya que la cabeza fue inmune al ataque y los liberó. Tras acabar con la última línea de defensa, le ponen fin a la dichosa conciencia. Un alien último de esa especie con ansias en estar solo. Victoriosos, el contemplador los felicita. Esta amenaza pudo poner en riesgo su planeta en unos 800.000 años. Y como premio, les deja conservar la ave a Arthur. Y les obsequia unos anillos con el que podrán convocar a un mayor cada vez que quieran. De camino a casa, la Confederación de Planetas les pide ayuda. La amenaza de los piratas se ha incrementado mucho recientemente por el Bucanero Azul. Y quién es mejor que los Deadpool Corps para ayudarles. Prometiéndoles pagarles lo que deseen. Varias cajas de Hot Pockets y un nuevo sistema de navegación es lo acordado. El plan es que Lady Deadpool se infiltre en la nave del Bucanero Azul. En lo que ellos buscan otra forma de entrar. Lo cual logran tras decir que tienen mucho oro. Así son capturados en la jaula de la muerte. No sin antes descubrir que el Bucanero Azul es el campeón con amnesia. Podrían ganar fácilmente el encuentro, pero el plan es perder a lo grande. Fingir que han muerto y una vez no son vigilados, explotar esa nave. Aunque eso lo hará Deadpool. Ellos deben tener lista la nave antes de que estalle. Si no regresa a tiempo, deben marcharse sin él. De cualquier forma, el plan será a la perfección. Y los piratas son derrotados, dejando de paso al campeón a la deriva en el espacio. La confederación los recibe con una celebración por su victoria. Y les ofrece otro trabajo. Los Krog, nativos de Kagan 7, se han estado negando a seguir colaborando con ellos. Su sublevación debe ser reducida para retomar el control de la población y los recursos. Aunque no solo serán los Krog, pues estos usan sus recursos para pagar mercenarios. Esta será la primera línea de defensa. Línea superada sin mucha dificultad. Aunque la que sí resulta es Tila, la princesa Krog que enfrenta y vence Lady Deadpool. Ahora tienen a la princesa y un mercenario como rey. Así que acuden con el rey Krog para ofrecer sus servicios. Son los mercenarios más conocidos en los alrededores. Y acaban de derrotar a los mercenarios que contrataron como así nada. Su reputación hará ese lugar mediático, por lo que la confederación no podrá hacer nada. El rey termina aceptando. Aunque será difícil terminar el contrato con los otros mercenarios. Así que Wade lo simplifica. Hace que el tipo que dejaron vivir arme un duelo entre Deadpool y su campeón más fuerte. Si él gana, se van del planeta. Y si ellos ganan, cobran el doble y pueden presumir que son mejores que los Deadpool Corps. Igual es por gusto, porque Wade gana fácilmente. Esa noche es de festejo. Y los demás días son más tranquilos para Dogpool. Ayudando por allí y por allá a sus compañeros. En la modernización del planeta orquestada por Deadpool y la princesa Krog. Aunque este acompañaría más a Lady y a Kidpool. Con quien entablaría una amistad mucho más fuerte. A su lado también participaría en la guerra civil Krog. Todo parte del plan de orquestar caos para robar a los Krog y escapar. Finalmente este conflicto termina cuando Lady y Deadpool, como campeona del rey, derrota a la princesa. Recuperando el trono. En eso llega Headpool. Wade estaba robando el oro en lo que dos mercenarios aparecieron. Deben ayudarlo. Pan comido para Lady y Kidpool. Por suerte el oro ya había sido cargado por el anciano cósmico. Deben irse cuanto antes. Ya en la órbita deben pasar la ruptura oficial entre Deadpool y la espada rota. Para acto seguido ser perseguidos por un crucero de la confederación ansiosos de venganza. Sus ataques logran crear una fuga de oxígeno. Y solo hay un traje espacial el cual es tomado por Deadpool. Junto con los demás es puesto en un tanque de crioginización junto a una bomba temporizada. Cuando ésta explota los libera y se encuentran dentro de la nave de la confederación. Ahora toca abrirse paso y liberar a Wade y la cabeza. El último intento de la confederación son los Grah. Los últimos monstruos que combatiría el equipo original. Viendo que la Bea Arthur sigue dañada, utilizan otro anillo para desdén del jardinero. Harto de ser su asistente. Fiel a su estilo, antes de irse, Wade explota la nave enemiga. Y de regreso a casa reciben una transmisión de los Krok. Han abrazado el progreso y el tradicionalismo. Aunque muchos cambios eran necesarios. Cambios que serán financiados con el oro que tenían. Después de todo, la princesa no confiaba totalmente en Deadpool. Por lo que le dio la ubicación de la bóveda con plomo pintado de oro. Lo ha perdido todo. El planeta, su novia y el oro. Pero no piensa renunciar a eso último. Otro anillo es la respuesta. Pero con eso el contemplador dice basta. Han abusado de su poder. Si bien les agradece su labor. Es hora de que cada uno regrese a casa. Y sí. Dog Pool también tiene unas aventuras más con el equipo. Las cuales su canonicidad es discutible. Por no decir que se trata de otra versión. Una donde un Deadpool aliado se convierte en Mine Pool. Y deben destruirlo. Otra donde junto a Kid Pool. Para impresionar a unos niños. Despiertan un meca gigante. Y la última donde en la torre Avengers. Tras orinar y tratar de comer a Ant-Man. Se enfrenta a Sony. El perro de Sentry. A quien derrota con ayuda de una mega explosión. Solo para liberar al Void. Al contrario que Head Pool. Dog Pool. Si llega a ser reclutado a tiempo por sus compañeros. Los Deadpool Corps. Y X tienen sus filas a lo grande. Tomando como base un parque de diversiones. La amenaza es Dread Pool. Una versión malvada que pretende acabar con todas sus versiones. Junto a Lady. A Lady, Kid Pool, Pulp y Vipom. Van a reclutar a su viejo líder. El 616. Facilitándole de por medio el destrozo de un robot gigante. Contento de volver a verlo. Es el primero en recibirlo. Y tras ponerse todos al día de la amenaza. Deben marcharse cuanto antes. Pero eso no es posible. Ya que un esbirro malvado acaba con Vipom. Deadpool salta para acabarlo. Pero gracias a su teletransportador. Tiene la ventaja. Y le asesta una sierra en el pecho. Dog Pool se lanza para salvarlo. Pero lamentablemente termina siendo desintegrado. Con un arma a prueba de regeneración. La venganza no demora. Ya que Wade parte a la mitad de ese esbirro. Y le da un poco del mismo tratamiento. Para luego después de toda una travesía. Acabar personalmente con el responsable de toda esa masacre. Y esa fue la historia de Dog Pool. El perro regenerativo que encontró una familia ideal para él. Con todo lo que implica. Dispuesto a defenderla hasta el final. A ustedes que les pareció esta historia. Dejen abajo en los comentarios sus opiniones. Ahora si les gusta el contenido. También pueden ver la página de Facebook del canal. O entrar al Discord. Con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal. Con lo cual me ayudaría muchísimo. Bueno. Eso fue todo. Gracias por este video. Y sin más que decir. Me despido.